Noticia de última hora, 27 de junio de 2021, siendo las 23 horas con 6 minutos, tenemos información mucho, mucho, muy especial, amigos míos, para todos aquellos amantes y adoradores de la buena información, nuestro buen amigo Radio Búfalo se vacuna el jueves, así lo publica en un portal de los más famosos y queridos de México, que es Miki Noticias YouTube, y dice que se vacuna el jueves, el jueves se vacuna, aquí lo tiene escrito, así lo declaró en este momento y en esta hora Radio Búfalo, y esperamos su información. ¡Felicidades, amigos Radio Búfalo!